Hace 200 años nació aquí un proyecto que recorrió este continente, la unión de Suramérica, la unión del Caribe, la unión de las repúblicas antes españolas. El proyecto era crear repúblicas de iguales y de libres, repúblicas en libertad y en igualdad. El proyecto era eliminar la esclavitud. El proyecto era además crear la unión o liga de repúblicas de la América Meridional. El legado del libertador Simón Bolívar, su cosmovisión y anhelo de integración latinoamericana se hacen cada vez más vigentes e iluminan la seda de la revolución bolivariana que inició el comandante Hugo Chávez y que el presidente Maduro ha dado fiel continuidad. Inspirados en su impronta liberadora, nace el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos, un espacio de encuentro internacional en el que confluirán líderes y lideresas del mundo político, intelectual, académico y de los movimientos sociales que enarbola la solidaridad como bandera de lucha por las grandes causas justas del mundo, especialmente en momentos de pandemia y ante las pretensiones hegemónicas de las potencias mundiales. En América Latina y el Caribe somos hermanos de raíz, de sangre. Tenemos un destino común, como lo señalara nuestro libertador Simón Bolívar, como lo fregonara nuestro amado comandante Hugo Chávez, como lo gestara toda su vida el comandante mayor Fidel Castro Ruz. Un destino común, ahora ese camino hay que labrarlo. Y lo labran los pueblos con valentía, compañeros.